La Agenda Productiva Territorial del Vicepresidente Jorge Glass Espinel es un espacio de encuentro entre los sectores productivos de jóvenes emprendedores, académicos y líderes populares con el segundo mandatario, para compartir las varias experiencias y definir en conjunto las líneas de trabajo para suscitar el cambio de la matriz productiva. Para promover esos emprendimientos que tengan innovación, cuente siempre conmigo. En la quinta Agenda Productiva Territorial viajamos hacia Imbabura, hacia las poblaciones de Otavalo, Atuntaki e Ibarra, donde el vicepresidente se reunió con industriales, pequeños emprendedores, grupos comunitarios y jóvenes innovadores, con quienes conversó sobre la situación de sus emprendimientos. Ahora ya concientizan y se dan cuenta que los jóvenes no somos el futuro de la patria, como siempre decían, sino somos el presente, el actuar ahora es nuestro deber y hacerlo mejor para las futuras generaciones. El vicepresidente conoció uno muy interesante, el de David Pazmiño y su organización Laguna de Sabores, quienes producen pan con una base proteínica de leguminosas, es decir, han reemplazado a la harina de trigo en la elaboración del pan por otras harinas a base de productos andinos. Tenemos entonces pan elaborado con lenteja, fréjol, quinoa morocho y más granos secos. Y que hemos podido hacer productos nuevos y novedosos. Lo que está aquí presentando no es todo. Sabemos, tenemos muchísimas recetas más, como de zapallo, sambo, pepa de sambo, hemos hecho mucho laboratorio. Esta región ha sido históricamente reconocida por su desarrollo textil. Grandes y pequeños emprendedores siguen esta tradición milenaria. El vicepresidente Glass conoció a Silvia Baca, quien ha conseguido que su textilera crezca, al pasar de elaborar prendas básicas, a diseñar y confeccionar una línea de moda original, es decir, le dio valor agregado a su producto. Necesitamos que el gobierno esté allegado a los empresarios. Necesitamos mucho la ayuda de ellos. Tras reunirse con varios grupos de jóvenes emprendedores y con representantes del sector productivo, el segundo mandatario expuso su conferencia sobre el cambio de la matriz productiva ante un auditorio de más de 500 personas, con quienes interactúo al responder sus preguntas. Los jóvenes, ellos son los que tienen más oportunidades de insertarse y ser protagonistas en este desafío nacional que representa cambiar la estructura del Ecuador de forma irreversible. Entre el poder público, entre la academia, entre el aparato productivo, para esta estrategia de cambio de matriz productiva, que será la que nos hará la segunda y definitiva independencia a todos los ecuatorianos, cuando solo dependamos de nosotros mismos. Muchas gracias. Evento desarrollado en la Universidad Técnica del Norte de Ibarra, que fue transmitido en vivo por Internet a todo el mundo y por televisión abierta a tres provincias, incluida el sur de Colombia. Dos días, decenas de importantes encuentros con jóvenes, sectores productivos, académicos, líderes populares, visitas a emprendedores y la gran exposición permitieron intercambiar ideas y criterios sobre el trabajo que emprende Imbabura en el cambio de la matriz productiva. Para marcar el camino que nuestro país debe seguir en el fortalecimiento del nuevo horizonte de la pequeña y gran industria nacional. Producir mejor, producir con calidad y producir cosas nuevas. Ecuador, crece, vicepresidencia de la república.